Hola a todos por acá estén muy bien, bienvenidos al capítulo número 19 de Tales of Eternia, estamos acá justo en donde nos lo dejamos en el dojo regulus, porque el último que hicimos fue encontrarnos con esta, ¿cómo es que se llama? Ay no me acuerdo como se llama la chica esta que está buscando a Pierre y todavía no he llegado a Inferia, pero bueno chicos antes de continuar les cuento que ya arreglé esto, yo quería que Frida estuviera con Kiel y estaba con Meredith y no sé por qué Pero bueno, vamos a usar el transaéreo y vamos a andar en, bueno por el río básicamente, porque sí, vamos a nuestro próximo destino y para eso voy a evitar encuentros con enemigos, así que vamos por el agua Ok ya salimos, bueno tenemos que ir a la isla que está como en el medio del mapa del mundo, que ya les había hablado de ella, que aparecen enemigos muy fuertes, así que hay que tener cuidado A ver, ajá, la cosa es por aquí, voy a, uy dios, tenemos que ir hacia allá, hacia ese templo, así que, uy, uy, no me aparecieron enemigos, perfecto, muy bien Así que este es el famoso santuario del monte Farlos, el lugar de nacimiento de las enseñanzas de Seyfer Esto sí que es un gran vitral Uh, sí, qué bonito Muy bien Tengo entendido que es un dibujo del dios de la creación, Seyfer, descendiendo del cielo ¡Wow, es asombroso! Bueno, vamos a ver qué encontramos por aquí, por cierto, esta, que es como una monja A ver, bienvenidos viajeros, el monte Farlos es extremadamente peligroso, espero que les pueda ser de ayuda, sí Esta señorita vende cosas, así que vamos a comprar muchas botellas de luz, porque lo necesito y... Mmm, hay de naranja algunos, no tengo muchos Así que, perfecto Y bueno, por cierto chicos, por aquí, si hablo con ella, esta señora de acá, me va a hacer un montón, pero un montón de preguntas Y, bueno, me dice que... Eh, ¿cómo es que? No, eh, Créeme el Supremo, o Espíritu Créeme, lo que sea, eh, me corresponde, ¿no? Entonces, voy a pasar, realmente no me interesa ¿Quién es Seyfer? ¿El dios de la creación? Eso es, Seyfer es el nombre del dios que creó este mundo y todo lo que está en él Ahora bien, ¿qué es el anillo de Seyfer? Un anillo flotando en el cielo Correcto, el niño de Seyfer flota en el cielo y nos protege de Celestia Vale, entonces, ¿dónde está Seyfer ahora? Él vive en algún sitio, él está muerto, él es una figura imaginaria Eh, vive en algún sitio Exacto, hace dos mil años, Seyfer utilizó su última técnica para proteger Inferia Y se dice que el mundo entero brilló con una luz roja en ese preciso momento ¿Tú crees en Seyfer? Eh, bueno, sí Seyfer se sacrificó a sí misma para proteger Inferia del dios de la destrucción, Nereid Para obedecer la voluntad de Seyfer, debemos vivir todos honestamente día tras día Ok, interesante Descansemos primero, el agotamiento y escalar montañas y no combinan del todo bien Sí, vamos a descansar, dale ¿Qué? Ese, vamos a ir, queremos ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver. Cuidado. Ya está, los derrotamos. Oh, muy bien. Bien, este... Esfritz sube de nivel. Por cierto, creo que por aquí hay algo. Sí, había un objeto. Escudo Omega. A ver. Escudo Omega. Ah, ok, miren. Este escudo tiene menos estadísticas, pero... Tiene poderes curativos, ahí lo dice. Así que... No está mal. Si recuerdo bien, va ganando vida. Este... Red, así que es bastante útil. Ahora vamos a continuar por aquí. Uy, se acabó. En la botella de luz. Así que vamos a continuar ahora sí. Por aquí hemos objetos. Veamos, aquí conseguimos. Botella llamiente. Interesante. ¡Ay! Cuidado, va, va. ¡No! Corran. Bueno, eso sí que fue inesperado. ¿Estamos todos bien? Hey, ¿estás bien? Te has hecho daño. ¿Puedes entenderme? Merida ya estaba tan asustada. ¿Dónde está Pharah? Pharah. Quickie, ¿hueles a Pharah? ¡Puí! No parece que esté aquí. ¡Pharah! ¡Pharah! Hey, ya es suficiente. Lo único que estás haciendo es atraer monstruos. Si no nos damos prisa en encontrarla, los monstruos también podrían atacar a Pharah. Bien, entonces no corras como un idiota. Planteemos esto con lógica, ¿vale? Sí, he entendido. Pharah, ¿dónde estás? Es como una cueva o algo así. Ah, momento flashback. Esperen, esperen. Sí, correr en círculos. Era muy divertido, seguro. ¿Rid? ¿Kil? ¿Dónde están? Vuelvan. Ah, Pharah. Esa voz. ¿Ras? Pharah, gracias a Dios. Raz, ¿eres tú, Raz? Oh, Raz. Apareció en el flashback. No puede ser. ¿Eh? ¿Rid? ¿Qué pasa? ¿Eh? Oh, no lo sé. Tan solo tenía un buen presentimiento. No seas estúpido. Estoy seguro de que ella está bien. Es Pharah de la que estamos hablando, ¿recuerdas? Sí. Imagino que tienes razón. ¿Quién sabe? Quizá incluso nos esté esperando ya arriba. Sí, me le di apuesta que sí. Ok. Eh, ajá. Ya habíamos pasado por aquí. Y por cierto, con las rocas, se abrió aquí este caminito que antes no estaba abierto. Y podemos pasar por este puente. Y ahora sí, veamos por acá. Uh, me aparecieron aquí estos enemigos nuevos. Hay que derrotarlos. Toma. Eso es. Cuidado. Eso es. ¡Ay, no! ¡Rid! Despierta. Eso es. ¡Uy, cuidado! Dios. Están fuertecitos y no se mueren. Toma. Muérete. Estúpido. Ya está. Los derrotamos. Oh, me dieron el cuerno de cabra. Qué interesante. Oh, y Farano está con nosotros. ¿Por acá habrá algo? Sí. Conseguimos gel de manzana. Interesante. Oh, ya va. Se me acabó acá. Y la botella de luz. Así que perfecto. Continuamos. ¿La ven? Mira esta roca volcánica. ¿Has visto cómo el elemento de piedra crema en forma un patrón arremolinado? Es una forma extremadamente rara. Es la primera vez que veo un espécimen así en persona. Hey, estamos buscando a Farah, ¿recuerdas? Hey, Kiel. Es Farah. ¿Eh? Farah. Sí, ya está con Raz. ¡Fara! ¡Fara! Reed, Kiel, Meredith. Están todos bien. No te preocupes por nosotros. ¿Estás tú bien? Mira quién me salvó. ¿No es ese el tipo de la caverna de Syl? Sí, es ese mercader, Raz. Raz, ¿has vuelto? Nos cruzamos de casualidad. Resulta que Raz también estaba en las montañas. De casualidad, ¿eh? ¿Cómo podemos llegar hasta allí? No creo que puedan con estas condiciones del terreno. Vayamos todos a la cima. Ya nos encontraremos allí. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Vengo aquí a menudo en busca de tesoros ancestrales. No se preocupen por mí. Nos encontraremos arriba. Bueno, si tú lo dices. Qué sospechoso que Raz esté aquí. No parece ese tipo terriblemente sospechoso, sí. Opino igual. De cualquier forma, será mejor que vayamos a la cima. Cierto. Ok, si recuerdo bien, ahora van a ver rocas cayendo. Ah, bueno, todavía no, aparentemente. Por acá conseguimos... Uh, anillo esmeralda. Qué bueno, chicos. Creo que era en terza fantasia que... Eh, podíamos usar la botella rúnica. A ver, no está. Que... Y... A ver... La podíamos usar en ese anillo. Y me daba el anillo esférico. Pero, bueno, aquí en este juego no se puede. Y eso es muy triste. Así que, nada. Se lo voy a equipar a Reed. Vamos a ver. Tiene el brazalete mental. Vamos a darle. Anillo esmeralda. Como ven, reduce el consumo de ATP en un tercio. Nada mal. Y vamos a ponerle... Mmm... Pero te he encontrado... Ah, no. Anillo que reduce el daño físico en un 10%. Oye, que incrementa la vida al máximo en 30%. Puede ser este. Bueno. Vamos a continuar. Por aquí. Cuidado. Lo siento, he tropezado. Debe doler aún la pierna. ¿Descansamos un rato? No, estoy bien. De verdad. El futuro del mundo depende de... Esta pequeña aventura. Debo continuar. Farah. ¿Por qué tienes tanta determinación? Eres muy talentosa en las artes marciales. Y admiro cómo ayudas al mundo desinteresadamente. Pero... Tan solo eres una plebilla. Incluso si hasta hacen lo cierto con que los crímenes supremos tendrán el gran descenso, sigue siendo la responsabilidad del imperio. No deberían involucrarse tanto. Primero fuimos al rey, pero nadie nos creyó. Así que decidimos que teníamos que hacer algo por nuestra cuenta. Entonces, ¿no te importa acabar siendo un enemigo del imperio y ser asesinada? Por supuesto que no. Hago esto por el bien de todos. Es lo correcto. ¿Soy rara? Y no. Solo que nunca había conocido a nadie que pensara como tú. Así que... Sí, soy una rarita después de todo, ¿eh? Quizá un poco. Pero eso es también lo que te hace fascinante. Me parece que... Farah tiene un admirador. No me mires como si fuese algún tipo de animal raro. Lo siento. No estoy en posición para psicoanalizarte ni nada. No te lo tomes muy a pecho, ¿vale? Fue una conversación muy extraña, pero ok. Vámonos. Continuamos. Y veamos por acá arriba. Ajá. Ah, ya empiezan a caer las rocas. Bueno, por acá aparecen... También. Uy, demonios enemigos. ¡Oh, Wyvern! No, estos son fuertes. Hay que tener cuidado. Toma. Uy, cuidado. Eso es. Uy, cuidado. Bien, ahí lo pegó. Toma, toma. Ajá. Eso es. Uy. Toma, bien. Derrotamos a uno. Me queda el otro. Bien, ya está. Ah, sí. Me sube a nivel. Perfecto. ¡Ay, las rocas! No. Oh, me aplastan. Cuidado. No, me aplastó. Dios. A ver, vamos a usar acá otra botella de luz. Eso es. ¿Y por acá? ¿Qué consigo? Veamos. Gel de naranja. Interesante. Continuamos. Ajá. Por acá. Cuidado con las rocas. Uy, no aparece nada por aquí. ¡No! Las rocas me matan. ¡Oh, demonios! Qué mal. Estoy esquivando rocas. Ok. Bueno, ya está. Aparecieron ahí unos enemigos. Y por acá conseguimos gel de limón. Nada mal. ¡Uy! A ver, cuido con las rocas. Ajá. Por acá hay otro objeto. ¡Uh! Un tridente. Un objeto muy útil. Que tiene el atributo del agua. Hacemos otra botella de luz. No sé si. Eh, equipárselo de una vez. A ver. Tridente. Está bastante bien. Lanza hecha para aparecer el arma de Undine. Eh. ¿Qué estoy haciendo? Vamos a darle el tridente. Así que, perfecto. ¡Uy, cuidado! ¡Dios! ¡Cuidado con las rocas! ¡Oh, me aplastan! Ok. A ver si por acá hay algo. Sí. Conseguimos. 2.600 gal. Nada mal. Viene bien dinerito. ¡Talas rocas! Dios. Por un momento pensé que lo estaba haciendo bien. Me pareció ahí ese. Eh. Feather Magic. Me parece que es nuevo. Cuidado. Cuidado. Toma, muérete. Eso es. Va el otro. Ya está. Lo derrotamos rápido. Ya está. Ya está. Ya está. Muy bien. Sí. Cuidado. ¡Uy! ¡Me pegan! ¡Ay, Dios! ¡Piu! Hemos recorrido... Recorrido un buen trecho. ¡Piu! ¡Meredy está rendida! Supongo que descansaremos. De acuerdo. ¡Piu! No se va a dar nada. Ok, eso fue un poco raro, pero sí Bueno chicos, dejar el capítulo hasta aquella en el próximo Vamos a continuar con las aventuras de Rick y sus amigos Y ya veremos si nos encontramos con Farah Ok, sí, ya lo veremos Antes de despedirme, gracias a mis patrocinadores Y recuerden que si alguno de ustedes quiere ser patrocinador del canal Y si han descrito a sus amigos, pueden apoyarme en Patreon Dejaré el link en la descripción Si te gustó este video, dale like Sobre tu comentario, no puedes comentar de qué manera Pero de cualquier forma, muchas gracias por verme Y sin más nada, que nos vemos en la próxima vez Pero ahora me despido Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!